Domingo 17 de abril, 3 de la tarde, y celebrando el 25 aniversario de nuestra iglesia, brazos de amor, en vivo desde Miami, Dani Berrios y su banda. Domingo 17 de abril, 3 de la tarde, y celebrando el 25 aniversario de nuestra iglesia, brazos Entradas a la venta, en los teléfonos 8854-9152, o en el 83-37-8049. Domingo 17 de abril, 3 de la tarde, y celebrando el 25 aniversario de nuestra iglesia, brazos de amor, con Dani Berrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!